El Barcelona recibió al Getafe por la jornada 7 de la Liga de España. El equipo catalán dominó el partido y al minuto 19 Robert Lewandowski abrió el marcador. El Barcelona tuvo múltiples oportunidades de gol, aunque solo pudieron anotar una. El Getafe por su parte tuvo pocas oportunidades y no logró marcar. 1-0 el marcador final. Victoria del Barcelona que suma su séptima victoria consecutiva y es líder de la Liga con 21 puntos. Girona y Rayo Vallecano empataron sin goles. En resultados de la jornada 3 de la Carabao Cup, Arsenal goleó por 5-1 al Bolton. Liverpool goleó por 5-1 al West Ham United. El Real Madrid dio a conocer que Kylian Mbappé sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda durante el partido contra el Alavés. El equipo merengue ha confirmado que estará fuera de los terrenos de juego por aproximadamente 3 semanas. Esto significa que se perderá el próximo derbi contra el Atlético de Madrid y posiblemente algunos partidos de la Liga de Naciones con Francia. Carlo Ancelotti ha expresado su confianza en que el equipo podrá manejar la ausencia de Mbappé, destacando la profundidad del plantel. Jugadores como Vinicius y Jude Bellingham han mostrado su apoyo a Mbappé a través de las redes sociales, deseándole una pronta recuperación. Chesny se convertirá en el nuevo portero del FC Barcelona. El club azulgrana ha cerrado su fichaje para cubrir la baja de Ter Stegen, quien sufrió una lesión grave. Chesny, que se había retirado tras la Eurocopa 2024, ha decidido volver al fútbol profesional para unirse al Barcelona. Chesny tiene una amplia experiencia en equipos de renombre como la Juventus y la Roma, lo que lo convierte en una opción sólida para el Barcelona en este momento crítico.